¿Cómo se tiene en cambio establecido los posteriores programas o actividades por parte de ustedes como barrio? Bueno, está establecido, como usted mismo dice, según el programa que ya está trazado. Todo va en orden y con la ayuda de Nuestra Señora del 15 seguiremos adelante. ¿Cómo ha sido el trabajo, la participación de los miembros del barrio? Relativamente se ha unido todo el barrio y se ha trabajado por igualdad. ¿Haga el llamado para que la ciudadanía, los saquisilenses también sean participantes de estas fiestas? Bueno, a nombre del barrio El Calvario, prioste de la Santísima Virgen del 15, 2016, hago la invitación al pueblo de Saquicidí, a la provincia y generalmente al país, a que asistan con la fe que tienen a celebrar las festividades Nuestra Señora del 15. Nuestra Señora del 15.